... ...pues nada, estábamos todos muy contentos... ...porque además ha sido una clienta y una persona de aquí del barrio de toda la vida... ...estaba pidiendo porque no tenía mucha disponibilidad económica y eso... ...y nada, venía todos los días o cuando podía hacer su bonoloto con un euro... ...incluso a veces en lo que he contado que no te daba el euro así... ...te daba moneditas de dos céntimos, de un céntimo... ...que a veces digo, ¡ay, que te falta un céntimo como te toque verás tú! Y mira, y bien, y ese día el lunes pasó a última hora... ...y ya estábamos cerrando y dice, ¡eh, nena! Voy a, hazme lo mío, venga, un euro... ...y nada, le hice el euro, incluso ya el martes ni sabía que le había tocado... ...y fue el martes que volvió a pasar para hacer otro... ...que me dijo, pues fíjate, yo creo que los números que salen en la tele... ...creo que son los míos, los que tengo aquí, ¿y eso qué significa? Hasta ahí llegaba a la... ...y muy bien, muy contentos toda la gente del barrio... ...porque eres una persona que la queremos, o sea, que mucho la gente del barrio... ...sí, lo que ha pasado aquí, madre mía, a ver si nos vuelve a repetir... ...me alegré porque dije, mira, para que le toque a una persona que tenga dinero... ...a ella que no tiene, la pobre... ...un millón doscientos setenta y un mil euros... ...¿qué haría usted con eso? ¡Uf! No lo sé, no lo sé, porque yo con poquito me asusto con que con eso, pues fíjate... ...pues que uno viene, compra, pero la suerte la encuentra quien la encuentra... ...lo que pasa es que a todos nos gusta que... ...y yo todo es jugar, todo es jugar todas las semanas y nada, y ni de broma... ...pues me alegro, me alegro mucho que al final, las cosas malas que te vienen por un lado... ...te pueden venir buenas por otro y me alegro que la haya tocado por nosotros... ...a una persona que lo necesitaba. Sí, muy contentos en el barrio y muy luisolando, sin más por la persona que la ha tocado... ...que le hacía muchísima falta y que lo disfrutes, que disfrutes bien.